Según la información ofrecida a este medio, esta plancha estaría encabezada por la periodista Yael Ibaez, actual directora del Departamento de Relaciones Públicas del Ayuntamiento Municipal de Baní. La presentación de la plancha aún no se ha formalizado, pero la iniciativa ha tenido muy buena aceptación en diferentes sectores de la sociedad, considerando las aspiraciones de Báez como un giro actual e histórico a la clase gremial periodística profesional. Se espera próximamente que se presenten de manera formal las aspiraciones de la referida a la plancha, quien estaría conformada por destacadas profesionales de la comunicación de la provincia, tal es el caso de la periodista Elizabeth Zapata, Ana Beguis Reyes, Rosaira Peguero, Derga González, entre otros.